Hola, esto sucedió hoy hace unas horas en el mundo de la farándula. Canción de Shakira genera polémica entre piqué y fanático. Bienvenidos al canal de todos, Farándula Noticias, si es la primera vez que nos ves, te pido a que presiones el botón me gusta, y te suscribas, con tu apoyo te seguiremos brindando más información acerca de lo que pasa en la farándula y el mundo. Piqué genera polémica con fanático por canción de Shakira en plena calle hoy. Piqué reacciona furioso por fanático que canta disco de Shakira y esto fue lo que sucedió. El pasado jueves, Shakira y Ozuna lanzaron al mundo, Monotonia, un hit que en pocas horas se hizo viral y que muchos entendieron como una evidente referencia a su ruptura con Gerard Piqué, futbolista del Barcelona. No obstante, la colombiana ha centrado su atención en un nuevo contratiempo que afecta a un familiar y que le mantiene en vilo, tal y como explicó ella misma. La cantante publicó un comunicado en el que informó de que su padre, William Mebar Akchadid, permanece ingresado en la clínica Tecnon Quirón de Barcelona. Al parecer, las causas que obligaron al progenitor de Shakira a pasar por el hospital no han trascendido, aunque la artista pidió respeto para ella y su familia, en un texto emitido por su equipo de comunicación y del que informó Mamaratzis. Se trata de un revés que se une a la larga lista de problemas que la cantante acumula en el presente año. Desde su sonada separación de Piqué a principios de verano, Shakira también fue noticia en todo el mundo por su enfrentamiento con Hacienda, con quien la colombiana tiene un juicio pendiente por fraude fiscal. La música es uno de los pocos aspectos en los que Shakira sigue cosechando un éxito tras otro. De hecho, Monotonía logró superar las 20 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Unas cifras que han convertido al hit con Osuna en uno de los más populares en la última semana. Frases como, de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos, y, tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, son solo algunos de los fragmentos de, Monotonía. Además, los fans repararon en una lapidaria frase que acaba con cualquier posibilidad de acercamiento. Este amor no ha muerto. Déjanos tu opinión en la caja de los comentarios. Nos vemos abajo. Si quieres más información como esta, dale me gusta, y suscríbete y activa la campanita para que te mantengas informado sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo.